Me gusta ver las fotos que nos etiquetan Que nos digan que todo el mundo Hacen bonita pareja Te has vuelto el tema de conversación con los amigos Y hasta yo mismo me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayor Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo No paras de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayor Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Ay chiquitita Si vieras cuanto te amo corazón Si vieras cuanto te amo corazón Me dices que te vas Y que vas a olvidar todo lo que vivimos tú y yo Y que vas a enterrar todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar que no podras borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa te va a hacer recordarme Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú no quieras voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje pegadito a ti Te aseguro Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido No quiero ni por un segundo olvidarme de ti Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle A cuando llegues a tu cama Abrazara la almohada con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí Y ándale compadrito Y pura fiera de opinar A mi primo Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo olvidarme de ti Te aseguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle A cuando llegues a tu cama Abrazara la almohada con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí Estoy no muy bien Solo en este instante Te vas a acordar de mí Música Que rápido para juzgarme Tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti No porque hayan nacido pobre Vaya tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben como creíste en mi Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que dirá Todos decían que no Iba a durar la relación Que no era de tu talla mi amor Nadie probó de nuestra relación De como son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Música Todos decían que no Iba a durar la relación Que no era de tu talla mi amor Nadie probó de nuestra relación De como son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Música Ya le dije al corazón Que lo has dejado claro Que le agarraste carretera Pues alguien te espera Música Pero este terco corazón Me hiciste que te llame Aún no se acostumbra a estar sin ti Es un cobarde Ya intenté convencerlo Pero la verdad Es que no puedo Es un terco corazón Que no te olvido Que todo el día Siempre me está fastidiando Aunque le he dado opciones No quiere cambiarte Y es que nunca Lo había visto así Tan enamorado Tan idiotizado Es un terco corazón Que sigue vivo Que guarda la esperanza De que un día regreses Aunque le he dicho Más de un millón de veces Que tenemos que seguir sin ti Porque tu corazón Ya se olvidó Ya se olvidó De mí Música Es un terco corazón Que no te olvido Que todo el día Que todo el día Siempre me está fastidiando Aunque le he dado opciones No quiere cambiarte Y es que nunca Lo había visto así Música Tan enamorado Música Tan idiotizado Música Es un terco corazón Que sigue vivo Que guarda la esperanza De que un día regreses Aunque le he dicho Más de un millón de veces Que tenemos que seguir sin ti Porque tu corazón Música Porque tu corazón Ya se olvidó Música Que cuando estabas Conmigo Música Que ya no te faltó Música Es tan notorio En tu sonrisa Que no me necesitas Música Estás de maravilla Música Música Pero También se nota En tu boquita Música Que te hace falta Un beso Música De la mía Música 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 No me olvidarás Música Yo seré el de fe Lo que por más que intentes No te quitarás Música 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 Yo seré mejor Música Soy pieza importante Dentro de tu vida Aunque digas que no Música Y beses a quien beses Yo sé que en tu mente Imaginas que soy yo Música 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 Yo seré el de fe Toque por más que intentes No te quitarás Música 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 Yo seré mejor Música Soy pieza importante Dentro de tu vida Aunque digas que no Música Y beses a quien beses Yo sé que en tu mente Imaginas que soy yo Música 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 Me da por llamarte, a como de lugar, tu voz quiero escuchar Sé que como chingo, pero te extraño chingo De tanto que lloraba, ya hice un día y hoy ya mero es junio Por si no te acuerdas, fue cuando a mi amor le cortaste la cuerda En estas fechas estaban tiernado contigo, tus besos en el cuello lo hacían todo más lindo Y hoy estoy como este vaso vacío ¿Por qué no vuelves? Extraño hacértelo en el carro Te llevo esperando 900 cigarros Las estrellas no se miran igual, si no estoy en tus brazos En estas fechas estaban tiernado contigo, tus besos en el cuello lo hacían todo más lindo Y hoy estoy como este vaso vacío ¿Por qué no vuelves? Extraño hacértelo en el carro Te llevo esperando 900 cigarros Las estrellas no se miran igual, si no estoy en tus brazos No se me gustan, no se me gustan, no se me gustan Todo lo que un día soñamos Todo el plan que hicimos terminó Aunque me haga el fuerte me dolió Ver tu traición No me digas que esto fue un error Que se confundió tu corazón Creo que a ti al final se te olvidó Que esto es de dos Mientes y no te arrepientes Neta que no creo cuando dicen lo sientes Neta que no quieres y luego me quieres pedir perdón Creo que vergüenza no tienes Neta que no Te abro la puerta pa' que salgas de mi vida Porque contigo ya no salgo ni a la esquina De traicionera te ganaste el campeonato Pague muy caro por tu amor queda barato Mientes y no te arrepientes Neta que no creo cuando dicen lo sientes Neta que no quieres y luego me quieres pedir perdón Creo que vergüenza no tienes Neta que no Ya te arrepientes y no te arrepientes Tres Corea Neta que no mereces Mientes y no te arrepientes, neta que no creo cuando dicen lo sientes, neta que no Quieres y luego me quieres pedir perdón, creo que vergüenza no tienes, neta que no Neta que no Neta que no Estas en mi mente chiquita bonita, que se me hizo vicio besar tu boquita Es que tienes algo que me debilita, así como a superman la criptonita Desde hoy me desplazan de tu sonrisa, de esos ojitos que me paralizan Es una adicción que con nada se quita, y me hace quererte por siempre cerquita Cuando yo te pienso, pienso en algo serio, para que lo nuestro ya no sea un misterio Por tu amor yo voy al infinito y vuelvo, niña nunca dudes que te quiero Cuando yo te pienso, pienso en el futuro, ya me vi contigo, después estoy seguro Tú y yo bien juntitos enfrentando el mundo, quiero que seas mía, yo ser tuyo Ya hay corazón Y por, viena de opinar, padre Cuando yo te pienso, pienso en algo serio, para que lo nuestro ya no sea un misterio Por tu amor yo voy al infinito y vuelvo, niña nunca dudes que te quiero Cuando yo te pienso, cuando yo te pienso, pienso en el futuro, ya me vi contigo, después estoy seguro Tú y yo bien juntitos enfrentando el mundo, quiero que seas mía, yo ser tuyo Ay corazón Si vieras como pienso en ti, chiquitita Si vieras como pienso en ti, chiquitita Te respondo, cuando alguien pregunta por nosotros Todos quieren saber lo que somos Si es que acaso, somos algo Reconoce que este tema lo estaba educando Pero un día se salió de mis manos Ya no aguanto lo que estoy sintiendo y no puedo ocultarlo No sé tú, pero yo me fui cariñando No sé tú, pero este corazón de tu forma de ser Y sinceramente no sé si está bien, quizás por quererte Te puedo perder, te puedo perder, no sé tú, pero este corazón de tantas caricias Se enamoró, no espero lo mismo en tu decisión, solo quiero saber cuál es mi posición Y yo, para ver qué hago con todo este amor No sé tú, pero yo me fui cariñando Y yo, para ver qué hago con todo este amor Con todo este amor Y yo, para ver qué hago con todo este amor Cero tristeza Cero tristeza, tu compañía, me hace tan fuerte Y yo, para ver qué hago con todo este amor Si me preguntan de uno al diez Me gustas veinte Pero no te equivoques Porque lo que siento No es para tanto Es para siempre Qué bonito me quieres Por eso es que te quiero Encontrarte fue fácil Porque tú tienes algo Que nadie más veo Qué bonito me quieres Así como te quiero Mi razón, mi motivo, el camino y destino Mi sitio seguro Mi sitio seguro Tú me espantas los miedos Tu amor me hace tanto bien La vida me sonríe Desde que te encontré Ya me dejó Ya me dejó Ya me dejó Ya me dejó Y por Y por Y ahora me dejó Láganme, barito Ya me dejó Llamo a mi pachito Llamo a mi pachito Llamo a mi pachito Que bonito me quieres Por eso es que te quiero Encontrarte fue fácil Porque tú tienes algo Que nadie más veo Qué bonito me quieres Así como te quiero Mi razón, mi motivo, el camino y destino Mi sitio seguro Tú me espantas los miedos Tu amor me hace tanto bien La vida me sonríe Desde que te encontré Un amor bonito ¿Quién no va a querer? ¿Con quién platicar Cuando nada esté bien? Que con la pura mirada Sepa lo que tienes ¿De quién pasar el resto de tu vida? Alguien que solo por existir Ya te mejor el día Ya tenía ganas De encontrarme alguien así como tú Eres el claro ejemplo De que existe el amor Tenerte entre mis brazos Es una bendición ¿De qué? ¿De qué estaba hablando? Cuando al cielo Algo bueno le pedí Tiene enamorado Tu manera de ser Que digas que me ama Me hace tanto bien Yo quería un amor bonito Y contigo lo encontré Ya aquí mi hijita Si vieras cuánto te amo corazón Ya tenía ganas De encontrarme alguien así como tú Eres el claro ejemplo De que existe el amor Tenerte entre mis brazos Es una bendición ¿De qué estaba hablando? Cuando al cielo Algo bueno le pedí Tiene enamorado Tu manera de ser Que digas que me ama Me hace tanto bien Yo quería un amor bonito Y contigo lo encontré Siempre que tome Me da por llamarte A como de lugar Tu voz quiero escuchar Sé que como chingo Pero te extraño un chingo De tanto que he llorado Ya hice un día Ya hice un día Y hoy ya me lo escondió Por si no te acuerdas Fue cuando a mi amor le cortaste la cuerda En estas fechas estaban tiernados contigo Tus besos en el cuello lo hacían todo más lindo Y hoy estoy como este vaso vacío ¿Por qué no vuelves? Extraño hacértelo en el carro Te llevo esperando 900 cigarros Las estrellas no se miran igual Si no estoy en tus brazos En estas fechas estaban tiernados contigo Tus besos en el cuello lo hacían todo más lindo Y hoy estoy como este vaso vacío ¿Por qué no vuelves? Extraño hacértelo en el carro Te llevo esperando 900 cigarros Las estrellas no se miran igual Si no estoy en tus brazos Por eso me gustais en Dallas Tu necesidades no se miran igual Y hoy estoy como este cuerpo Entonces me voy a loeleri dejar en tu Courto intolerante Y no voy a lohouse Con tu corazón te lo enorme Y voy a lo cyberto Y no volví a loным Es tu solo te集ano Es tu manera muy importante Y no me voy a Me gusta ver las fotos que nos etiqueta Y que nos digan que todo el mundo Hacen bonita pareja Te has vuelto el tema de conversación Con los amigos Que hasta yo mismo me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien No hay nada que me haga sentirme tan bien No hay nada que me haga sentirme tan bien No hay nada que me haga sentirme tan bien Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione No hay nada que me haga sentirme tan bien Ay chiquitita Si vieras cuánto te amo corazón Ven, 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 ven No hay nada que me haga sentirme tan bien Me dices que te vas Y que vas a olvidar Todo lo que vivimos tú y yo Y que vas a enterrar Todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar Yo te puedo apostar Que no podras borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa Te va a hacer recordarme Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú no quieras Voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje Pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Olvidarme de ti Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Pa' cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada Con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí Y ándale compadrito Y pura fiera de opinar A mi primo Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Olvidarme de ti Te aseguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle Pa' cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada Con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí Que no me olvidas Y cuando alguien te quiera Música Qué rápidos para juzgarme, tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban, era muy poca cosa para ti No porque haya nacido pobre, vaya a tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba, no saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos, les callaste la boca y no te importaba el que dirá Todos decían que no iba a durar la relación, que no era de tu talla mi amor Nadie aprobó de nuestra relación, de cómo son las cosas, la boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo, porque tú y yo ya somos felices Todos decían que no iba a durar la relación, que no era de tu talla mi amor Nadie aprobó de nuestra relación, de cómo son las cosas, la boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo, porque tú y yo ya somos felices Siempre que tome, me da por llamarte A como de lugar, tu voz quiero escuchar Sé que como chingo, pero te extraño un chingo Yo tanto que lloraba, ya hice un día y hoy ya me lo escondió Por si no te acuerdas, fue cuando a mi amor le cortaste la cuerda En estas fechas estaban tiernado contigo Tus besos en el cuello lo hacían todo más lindo Y hoy estoy como este vaso vacío ¿Por qué no vuelves? Extraño hacértelo en el carro Te llevo esperando 900 cigarros Las estrellas no se miran igual Si no estoy en tus brazos En estas fechas estaban tiernado contigo Tus besos en el cuello lo hacían todo más lindo Y hoy estoy como este vaso vacío ¿Por qué no vuelves? Extraño hacértelo en el carro Te llevo esperando 900 cigarros Las estrellas no se miran igual Si no estoy en tus brazos Por qué no vuelves Hip hop Jaguar Yo tengo la tienda Y quién llevó Payas Ay 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 Ay